Entonces, por ahí, doctor, lo que ocurre hoy por hoy es que los productos presentan irregularidades como por ahí en otro momento, en otro tiempo, en otra época, pero lo que sí hay más ahora es más control y más difusión. Sí, o sea, los controles se van aumentando cada vez más, incluso las exigencias que nosotros tenemos con las fábricas que están habilitadas aquí en Amtron, no son, o sea, no es una ocurrencia nuestra, o sea, las exigencias las recibimos de arriba, que cada vez exijamos mejor, que la empresa trabaje mejor, que se desempeñe mejor, que tenga más limpieza, que tenga más control de lo que produce, control de sus heladeras, o sea, que tenga un control total de la empresa, ¿para qué? Para que esto, si hay algún problema de un brote de una ETA, una enfermedad alimentaria, nosotros podamos hacer una trazabilidad, esa trazabilidad del producto está de acuerdo a lo que el fabricante tiene registrado, por eso cada vez exigimos más, porque realmente nos están exigiendo que las empresas se vayan actualizando para llegar a un nivel que realmente sean, aparte de competitivas, sean realmente productoras de productos que son completamente sanos para la población, ¿cierto? ¿De qué manera se le puede ayudar también al consumidor cuando va a comprar un producto a la góndola? Yo tomaría al revés, ¿de qué manera el consumidor puede ayudar al inspector? Porque, como decía Paulina, somos dos para una población de 15.000 habitantes, hay 1.500 negocios, creo que hay de venta de comestibles, entre kioscos y almacenes, carnicerías, todos, tenemos 27 carnicerías, no sé la cantidad de almacenes porque no lo tengo en este momento en la cabeza, entonces, ¿qué podemos hacer humanamente nosotros? Controlar lo máximo posible, controlar, pero aquí está el trabajo que tiene que hacer la población, que es lo que nos dicen desde Santa Fe, el verdadero inspector, el verdadero controlador es el consumidor, es el que tiene que estar viendo, si hay producto vencido, denúcienlo, si hay algo que no ven que no está en condiciones de venta, denúcienlo, o sea, que sean nuestros ojos, porque nosotros no podemos estar las 24 horas del día en los 1.500 negocios, los 365 días al año, es humanamente imposible, entonces, si supongamos, hace poco hemos tirado, decomisado, perdón, carnes, decomisado productos de panificación, pero, ¿por qué? Porque los hemos encontrado, no estaban en condiciones y bueno, tuvimos que decomisarlo, pero cuando, si nosotros, si fuimos, supongamos una carnicería, decomisamos carnes que era clandestina, supongamos que era carne, carneaba en el campo, bueno, decomisamos, o vamos a inspeccionar, ese es el carnicero, sabe, que son 27 carnicerías, 36 contando las fábricas de hacinados, que vamos a ir dentro de dos meses o tres meses, entonces, que él tiene ese tiempo para, si quiere hacer algo clandestino, lo puede hacer, o sea, salvo que, cuando vemos algo sospechoso, nosotros hacemos seguimiento de esos negocios, es cierto, o sea, un seguimiento semanal, más intensivo, pero si no, si no es normal, entonces, no podemos estar siempre en contacto con todos los negocios.